y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento ministerio sevenecer honduras presenta contacto apostólico un programa dedicado a regenerar principios cuestionando paradigmas enseñando un estilo de vida y generando opinión todo a la luz de la palabra de dios contacto apostólico con el apóstol doctor germán ponce a continuación yo les bendiga mis amados gracias una vez más por estar con nosotros en este nuestro programa de contacto apostólico damos gracias a dios por un día más de vida estamos siempre tratando de ser guiados por la palabra del señor para que tengamos una cultura divina tengamos las costumbres los hábitos que están ahí en el cielo podamos tenerlos aquí en la tierra eso nos garantiza esto sí realmente nos garantizaría establecer el reino eso sí es establecer el reino no no estoy en otra cosa sino poder establecer el reino de esta manera queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de radio estéreo más 98.5 con mandarles un abrazo y agradecerles que siempre están con nosotros también a nuestros hermanos que están allá en eeuu puerto rico y canadá les agradecemos los hermanos de tuxtla gutiérrez aquí tenemos ahora en la mano algunos hermanos mexicanos algunos que estaban en cuernabaca están con nosotros bueno ya de allá salieron el día de ayer de regreso está el hermano manuel de tuxtla y también nuestro hermano Cuevas también está con nosotros aquí de visita queremos también decirle que nuestros teléfonos están listos en el 25 56 37 11 al 16 también si usted tiene el teléfono de tigo al 96 76 88 88 y el teléfono de claro al 87 30 93 36 a todos aquellos que nos sintonizan por internet le recordamos nuestro correo electrónico contacto apostólico arroba bienestar punto hn y a todos aquellos que están a través de las redes sociales este es el momento adecuado para mandar sus consultas y a través del programa trataremos de darles alguna solución así que tenemos hoy un invitado odilio que es odilio peña uno de los hermanos que ha crecido desarrollado aquí en medio de nosotros se desarrolla un ministerio magisterial y ahora que estamos aquí platicando dijimos bueno porque no entramos aquí al al programa y gracias a dios aquí lo tenemos odilio te damos ahí la bienvenida y si quieres saludar a los hermanos muchas gracias padre para mí es una bendición un privilegio estar en en este nuestro programa y poder aprender y y enseñar de lo que dios nos ha dado eh al pueblo de dios bueno así que aquí estamos para aprender yo eh prefiero en lugar de ser un sabe lo todo quisiera ser un aprende lo todo quisiéramos siempre seguir aprendiendo german eh cuéntame ahí que tenemos si papá fíjate que la primera consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor quería hacer dos preguntas la primera dice mi esposo y yo fuimos bautizados de pequeños en otra religión pero ahora ya grandes hemos aceptado a cristo como nuestro señor y salvador él desde hace 13 años yo desde hace un año pero siento que tengo que bautizarme porque hay que arrepentirse de los pecados a la hora del bautismo pero mi esposo dice que el bautismo es una vez entonces que a pesar que fue de de bebés verdad ya no es necesario hacerlo de nuevo no no creo que esté bien hecho lo que le hicieron de bebé no es un bautismo es una aspersión entonces podemos ver que la palabra bautismo viene del griego baptizo que significa ser sumergido esto es muy muy importante esto es algo que que tenemos que verlo enseñarlo y tal vez aprovecharé ahora que tengo aquí también a Odilio para que enriquezcamos un poquitito el tema aquí con germán y todo porque cuando vemos la en la escritura tenemos que saber lo que realmente es el bautismo nos quitaron esta camarita pero es importante que hablemos de la realidad de lo que es el bautismo en agua el bautismo en agua entonces lo primero que tenemos que entender que bautismo viene del griego baptizo baptizo y baptizo es ser sumergido entonces si sumergido esto no es aspersión entonces tenemos que estar claro en lo primero que bautismo es ser sumergido es una una gran diferencia decir que que es que yo lo hice de niño en la biblia no aparece ningún ningún bautismo donde hayan niños en toda la escritura entonces es es no sumergir ese no aspersión a ver cómo lo lo compongo aquí rápidamente aquí no aspersión no aspersión esa es otra cosa entonces esto lo tenemos que ver bien porque no es aspersión el bautismo no es cuando a uno le echaron agua así el bautismo es ser sumergido y esto conlleva voy a aprovechar que tengo aquí todo lo que me han puesto les agradezco porque entonces aquí está el nivel del del agua entonces bautismo perdónen no soy yo bueno para para dibujar pero por lo menos el bautismo es quedar abajo del agua entonces cuando aquí hay dos cosas que son importantes que cuando estamos en el bautismo estar debajo nos hacemos uno en la muerte del señor nos hacemos uno en la muerte del señor y cuando salimos aquí y cuando salimos de cuando salimos del agua entonces los hacemos uno para participar en la resurrección del señor entonces ahora que tenemos aquí a los hermanos tal vez tenemos que ver que el bautismo dice que no es que nos va a quitar los problemas de la carne pero si nos va a dar así nos va a permitir apelar a tener una buena conciencia entonces el bautismo es una marca es una marca de posesión es una marca que ya el señor y número 2 dijera es una marca de posesión entonces el bautismo dice que en juan capítulo 3 verso 5 que el que se naciera del agua y del espíritu podrá entrar no sólo ver es entrar en el reino entonces cuando se habla a ver si recuerda otro más en romanos capítulo 6 la biblia dice que el bautismo nos sirve a nosotros que es como como un un boleto para la resurrección no estoy diciendo que el que se bautice no va a resucitar va a resucitar pero hay diferentes turnos de resurrección entonces el que se bautice apela a poder tener cuando dice la escritura que los muertos en cristo resucitarán primero entonces esto nos da es como un boleto para la resurrección esto es muy importante por eso es la necesidad que tenían todos aquellos de correr de correr para ir a ir a bautizarse entonces por ejemplo el carcelero el carcelero eso está en hechos 16 creo que es el carcelero de filipos él corre y se bautiza a media noche a media noche es decir una urgencia porque él sabía que no se podía morir sin haberse bautizado no sé si tienen algo ahí más acerca que decirme acerca del bautismo en agua pero notemos que el bautismo es tan importante es era eso usted lee libro de los hechos le pasamos leyendo con germán era sólo se aceptaron tres mil y se fueron a bautizar entonces eso es muy importante que lo hagan no hay bautismo de niños entonces voy a poner aquí esto no es para niños esto no es de niños no hay en escritura nadie que se vaya a bautizar siendo niño no hay nadie en escritura que diga que bautizó a sus niños entonces que se requiere esto es muy importante el arrepentimiento si no hay arrepentimiento si no hay arrepentimiento es sólo un chapuzón lo que van a ir a dar eso es terrible por eso juan el bautista les decía hacer frutos dignos de arrepentimiento quieren quieren decir algo tal vez lo que agregues en nombre de porque recordemos que eso siempre es un es una duda verdad a la hora de bautismo entonces ahí está está la fórmula esta es la fórmula del bautismo de la fórmula del bautismo está la de mateo 28 y la de hechos creo que es en el capítulo 2 no sé si es capítulo 2 la verdad pero por ahí más o menos para mí más o menos va quiere decir algo si también el bautismo padre es como una puerta abierta para una visitación especial del espíritu santo porque dice que el señor jesús se bautiza y luego sale de las aguas y el espíritu santo posa sobre él entonces notemos que antes de que posee hay algo que los cielos se abren entonces dios mío ya no sé ni por dónde escribir por aquí pero lo voy a poner aquí que nos abren los cielos voy a poner aquí cielos abiertos entonces sólo estamos hablando un poquitito pero hay muchas de las cosas que nosotros podemos podemos ver que son necesarias para cuando alguien está pensando en el bautismo si usted no se ha bautizado en agua no sé qué congregación vaya pero si usted ya se arrepintió ya se ya recibió a cristo jesús lo que le toca ahora es el bautismo en agua bueno germán vamos a continuar a ver qué más tenemos bueno el hermano tenía dos consultas dice la segunda dice vamos a ver dice otra pregunta es quién puede bautizar nosotros por motivos de trabajo nos transfieren de país y estamos en asia en una iglesia donde hasta donde he visto no hay programación de bautismo en su plan anual y es tan grande que es casi imposible hablar con el pastor o ancianos ya que no tienen tiempo así que quién me con quién verdad puedo yo tomar esta decisión de quién tiene la autoridad de la iglesia no hace a quién puedo buscar la hermana nos escribe desde manila filipinas bueno ya que está bien y qué cosa verá ahí hasta allá con la gran necesidad de bautizarse entonces sólo hable con uno de los líderes de la iglesia hable con uno de ellos y pregúntele que cuando se bautizan ellos en agua sólo pregúntele porque tal vez tal vez no va a llegar allá con los con los líderes máximos tal vez y como existe la iglesia son muy grandes pero pregúntele cuando a un líder a uno de los que este mire que está ayudando que tenga una plaquita que esté comprometido que que conozca y que sea parte de una autoridad delegada pregúntele y creo que entonces el que el pastor delegue pablo decía yo bautice alguno pero después después decía que él ya no había bautizado a nadie pablo verá decía yo al principio bautice creo que a los de acá ya algo así decíamos que si el apóstol pablo pero él después ya no ya no ya no ya no bautizaba el tapete y sello gracias a dios no no bautizan a nadie más pero es era importante en chequearlo y verlo a ver qué más tenemos por ahí no sé si puedo el pastor perdón algo bien importante con la pregunta de la hermana es quién puede bautizar y se me venía algo a mi mente este que cuando hay ciertos tipos que ellos llaman bautismo sabemos que no se sumergen completamente pero si hay una declaración de entrega o sea por ejemplo llevan a uno a x lugar y se lo entregan a un ídolo y entonces creo yo ahorita se me venía eso creo yo que la persona que va a hacer el bautismo tiene que tener la autoridad para poder reclamarlo y entregarlo a cristo claro es tiene que ser una persona delegada por el pastor obviamente que tenga la autoridad para decirle bueno ahí sí que a dios mundo que hasta ayer estuve en ti donde el pecado destruye mi vivir como es el himno y ahora ir para adelante y no volver atrás así que alguien que le pueda decir que lo que está haciendo es muriendo para este mundo y resucitando para como decía rodillo ahora entregado a cristo jesús para la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico dice pastor si es posible ayudarme dice yo realmente no me congrego si voy ocasionalmente pero creo que en la prédica dice dice que bueno tiene admiración por cómo se predica dice pastor tengo un problema en mi vida y no sé qué dirección seguir ahora bien le cuento un poco mi historia tengo 24 años tengo dos niños una niña de siete y un bebé de dos mi pareja es es papá de mi segundo bebé tengo tres años con él y realmente desde estos tres años que ha pasado mi vida ha cambiado realmente tiempo atrás cuando quedé embarazada de mi niño yo no lo quería tener porque tenía mucho miedo ya que con mi hermanita sufrí el hecho que no tuve una adolescencia normal pastor decidí tener mi bebé pero mi pareja se volvió agresiva indiferente y me ignoraba por su hija mayor y su mamá no me deprimí me fui con mi mamá no yo me deprimí me fui con mi mamá luego cuando el bebé tenía dos meses volvimos pero él siempre cambiaba por unas semanas y volvía a ser agresivo ocasiones me golpeó mi cara dice yo quedé embarazada en dos ocasiones de él y abortó yo yo no quería nada de él dice realmente hoy seguimos juntos pero es peor hasta llegué a decirle que le iba a mandar a golpear la niña y la mamá para que sintiera lo feo que se siente que me golpeé ahora no me reconozco yo sé que soy una mala persona pero yo no era así hoy siento que por eso me va mal verdad he sido mala aunque por dentro no me siento así dicen tal vez puedo tal vez puede ser que no soy consciente o no sé mi pregunta es qué puedo hacer ya no quiero vivir así quiero paz y amor ayúdeme si usted puede bueno yo tal vez lo único que puedes aconsejarlo un poquitito si la situación y la comunicación entre ustedes está en que él lo que no quiere tener es diálogos sino golpes seguramente se tiene que retirar de ahí no puede estar todo el tiempo pensando que algún momento la van a golpear yo creo que deberá de hablar con él para ver si pueden lograr una comunicación sin golpes y si siempre va a ser con golpes está en todo su derecho de retirarse claro que está en todo derecho de retirarse nadie nació para que lo vayan a golpear pero usted deberá de hablarlo y tomar su propio camino ahora si la van a estar revolpeando aunque si hay golpes ya no ya no ya no se puede desde por eso para todos los que van a comenzar en el matrimonio de entradita con las manos las manos son para acariciar no para golpear entonces ya porque a veces se comienza con empujoncitos ver a ver que a dónde fuiste que es eso entonces yo tuve la oportunidad de ministrar hace muchos años una pareja donde la hermana lo empujaba él lo empujaba porque venís a ver defendete si sos hombre entonces yo creo que eso también no es un se está provocando a la ira y yo creo que la biblia dice que la palabra blanda calma la ira y la áspera hace subir el furor así que si no se pueden arreglar en paz entonces estando juntos tendrán que arreglarse en paz pero estando separados bueno pues yo sólo quería agregar algo hace poquito estoy viendo el salmo 51 verdad que uno en algún momento tiene resultado como resultado un espíritu desviado verdad y ella se ve en la sorpresa de que hay cuestiones que que están saliendo de parte de ella que ella nunca había visto ni se hubiera imaginado salir verdad y david decía de que ella él quería crear un corazón nuevo y yo creo que como resultado de tanto herida y golpe a su corazón su espíritu se ha desviado verdad y eso es como resultado que voy a mandar a golpear aquí voy a mandar a golpear allá yo creo que ella pues debe pedirle primero al señor un corazón nuevo tal vez alguien que como sanidad de corazón y más que todo dejar como tú decías verdad y cortar ese ese martes esa martillada que están pegando a su corazón porque de ahí como resultado es que su espíritu se está desviando es que nadie va a tener una relación a golpes eso es fuera por eso si ahorita que me están saliendo ya ya empiezan los 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 contactos un poquito con fuera de lugar eso se debe de terminar en el momento bueno hermano creo que podemos con sí tenemos una llamada para para desde tego sigalpa desde tego sigalpa adelante le escuchamos bendiciones muy buenas tardes pastor tengo bueno son cuatro citas bíblicas que las que yo tengo un poquito de 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 duda la primera es segunda de crónicas capítulo 18 del 19 del 21 la otra es segunda de crónicas capítulo 13 5 que habla de un pacto de sal yo nunca había escuchado un pacto de sal y quiero saber cosa a qué hacer la otra está en este que el 2 10 el capítulo 2 del artículo 10 porque le dieron a este quien a comer lamentaciones dice que le dieron de comer lamentaciones porque pasó yo según yo tenía entendido dice que le dieron de comer el rollo y supo dulce pero veo que son endechas y lamentaciones y la otra está en ese que el 3 14 que dice que él fue en amargura esas zonas que son mis consultas pastores lo voy a estar escuchando su respuesta muchísimas gracias que yo me bendiga bueno muchas gracias muchas gracias vamos a tratar de contestar las cuatro voy a empezar atrás para adelante de lo que miramos que dices no sé si tú tienes ahí para ver la segunda crónica 18 del 19 al 21 pero digamos cuando hay un pacto de sal lo que están hablando es un pacto de la sal es algo que hace que las cosas permanezcan que le dé no sólo no quiero hablar de que les dé sabor sino en aquellos días la sal se utilizaba para que pudieran las cosas permanecer no por ejemplo el pescado se vendía salado para que para que pudiera aguantar porque no habían refrigeradores entonces es un pacto permanente es un pacto que dure es un pacto que cuando uno lo estudia es un pacto para toda la vida es un pacto dicen algunas versiones sempiterno que tiene eternidad a eso que es decir queremos hacer un pacto que realmente permanezca aprovecharía yo decir que no es un pacto con que tienen que hacer con dinero creo que a veces hay cosas más grandes que el dinero que se ha acostumbrado a o ha entrado en una moda aunque creo que ya todos se dieron cuenta habrá que no debe ser así de que estar con haciendo pactos comercial te doy tanto dinero para que tú hagas esto hay cosas más importantes que el dinero creo que hacer un voto diciéndole señor te voy a servir es más esto es más caro que cualquier dinero cuando se habla en voy a buscar ese pasaje de sequiel 2 de sequiel capítulo 2 en el verso 10 dice lo extendió delante de mí y aquí que estaba escrito al por el derecho y por el revés en él estaban escritos lamentaciones que midos y hayes por el juicio que iba a venir sobre el pueblo si recordemos que les están avisando todo lo que viene entonces el profeta vio lo que venía le está avisando que que hay lamentaciones que hay gemidos y que hay hayes por eso cuando le hablan del rollo el cuando uno se come la biblia también ahí dice hay de vosotros hay tres hayes en apocalipsis hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas creo que en mateo capítulo 23 hay una una hay un listado de hayes hay de ustedes hay lamentaciones porque porque el pueblo de dios le estaba dando la espalda al señor cuando se habla también de amargura él no quería ir él iba contra su voluntad no sé si es el pasaje cuando lo agarran a él de un mechón del pelo pero como el que dice que a la fuerza lo llevaron porque él no quería ir no quería ir perdón luego el espíritu me levantó y me tomó dice yo iba con amargura y con el espíritu en ardecido pero la mano llevara fuerte sobre mí él ya no quería ir él no quería se estaba poniendo y hay un pasaje donde el señor lo agarra del pelo y se lo lleva para mostrarle cómo estaba viviendo el pueblo por eso también usted va a poder entender que cuando miran que los sacerdotes estaban en sus lugares pero pero haciendo cultos extraños haciendo se reunían y comían carne de cerdo en escondida lo que tenían prohibido entonces eso es lo que iba a provocar las lamentaciones en segunda crónicas 18 19 no sé audilio si lograste a ver si agarras ahí todo tu micrófono tal vez no sé si lo tenía y a ver qué dice segunda crónica 18 19 verdad sí sí y jehová preguntó quién inducirá a cabra y de israel para que suba y caiga en ramón de galad y uno decía así y otro decía de otra manera entonces salió un espíritu que se puso delante de jehová y dijo yo le induciré y jehová le dijo de qué modo verdad entonces siendo un espíritu de mentira en la boca sus profetas eso también está en primeras reyes capítulo 22 o sea dilo si tú quieres decir algo pero entre todos los espíritus que están al servicio el señor recordemos que están hablando del rey acá lo que hizo acá fue que se reunió con josafat y entonces ahí en ese capítulo empieza uno a leer creo que del capítulo 16 uno mira todo lo que hace este rey acá pero me parece que él sale a la batalla sale disfrazado le dice a josafat de ponte todos tus vestiduras reales que me voy a poner un disfraz y una flecha vino y cayó sobre él y y ahí muere por ciento cuando cuando nos están hablando de esto es porque el rey acabo que el rey de samaria se había casado con jezabel y entonces estaba destruyendo el pueblo desviándolo prostituyéndolo dice la escritura si no mal recuerdo en el capítulo 16 ha de ser donde dice que el rey acá el rey de israel el rey de israel se puso a adorar a abal y a servirlo nunca leí que de joven él alabara adorara o sirviera al señor y cuando se casen yugo desigual lo echa todo a perder lo lo prostituye jezabel se corrompe y entonces lo que pasa es que él quería ir a una batalla donde iba a salir mal creo que estamos cabalmente hablando de eso antes de entrar al programa odilio exactamente eso estábamos hablando como como le prestamos el oído muchas veces a las voces que no tenemos que prestar y yo lo que veo ahí es que hay como que la unidad es amiga de dios pero a veces hay unidades que hacemos que son en contra de dios por ejemplo ahorita me venía él se unió a este rey y luego le dice que va a entrar disfrazado y viene el señor y dice yo necesito confundirlos quien puede bueno un espíritu yo me voy a convertir en espíritu de mentira eso me lleva a babilonia cuando en unidad levantan una torre para hacerse un nombre famoso y dice el señor bajemos para confundirlos porque es unidos van a llegar entonces hay que es otra cosa y baja el señor para confundir aquí el señor manda estos entre sus servidores que son espíritus que son llamas de fuego o son a sus espíritus hace viento dice ver así ya los ministros llamas de fuego pero todos los envía para decirle tú cómo vas a hacer yo voy a hacer como lo como son profetas falsos yo también los voy a dar una profecía falsa bueno creo que por ahí está tal vez para la hermana lo tremendo es que dios tenga ese tipo de espíritus a su a su servicio pero que no es que lo va a mandar a una iglesia que lo va a mandar para acá o para allá sin embargo aquí los está mandando porque el rey de israel se había llenado de corrupción el que mandaba ya no era él era jezabel y lo que le estaba destruyendo y matando a los profetas y había un hombre ahí que lo que hacía era los guardaba de 50 50 en las cuevas era un tiempo de oscurantismo recordemos cuántos profetas tenía jezabel te recuerdas como 850 850 profetas que comían a la mesa de ella pero entonces no son profetas a ver cómo lo digo que fueran de otra nación no eran profetas dentro del pueblo de israel pero que se habían corrompido está se habían desviado y entonces ellos eran como las antenas parabólicas que tenía jezabel no digo acabo sin macab sólo era era manipulado por jezabel y entonces el reino de israel que era el reino de dios estaba en las manos de jezabel en un matriarcado terrible lo terrible del poder de la voz de jezabel es que el día viene de una de una de dos victorias bien elías cuando le manda la voz con sus servidores y el día sale un día de desierto el día sale y se sienta bajo el enebro el día comienza a compararse con otras personas y desea morirse y luego se encueva entonces no tenemos que el poder que porque esta mujer dice no sé si te recuerdas tú que una vez se encuentra acá con con elías ah hola cómo está mi enemigo aquí vienes a buscarme y le dicen no el enemigo eres tú mira a dónde estás llevando al pueblo lo estás prostituyendo y dice ahí con los hechizos o los embrujos de tu mujer jezabel entonces debido a esa corrupción el señor mandó espíritus de que fueran a confundir más al pueblo porque porque si no lo hace así hubiera seguido jezabel para si hubiera si hubiera hubiera sido una protagonista en varios años de 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 reinado entonces así con eso fue como la quitaron que que tremendo como dios tiene espíritus que le sirven a él para todo note que no son espíritus malos son espíritus al servicio del señor bueno germán si quieres seguimos bueno para la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor nos gustaría saber si podemos recibir dice el material y de corderitos y discipulado para impartir en nuestra iglesia dice pastor nosotros vení los hablamos desde nicaragua nos identificamos con sus enseñanzas y su programa cuál es el proceso a seguir que escriba tu pastor porque tal vez tú estás simpatizando con el programa con el ministerio pero el hombre que que manda y es tu pastor si tu pastor a mí no me gustaría que alguien dijera que voy a recibir de otro lado pero no sé que no sé qué tipo de doctrina va a ser claro que si es de mi padre espiritual entonces no hay ningún problema pero en este caso sí si ustedes son de vencer sólo que lo diga tu pastor verá para y si no son de vencer con más razón porque tal vez te voy a mandar algo que en lo que él no está de acuerdo y yo no quiero trastornar ni confundir a nadie si es tu pastor que tú es que me escriba pastor arroba vencer punto hn y ahí veríamos como lo como lo podemos ayudar pero para fíjate que nos están preguntando a varios hermanos aquí en la hermana por ejemplo aquí nos escriben de new jersey y quisiera saber cómo está la pastora en los momentos más difíciles de mi vida dios la ha usado a través de sus predicas pastor estamos pendientes y quisiéramos saber cómo está bueno yo creo que hoy está terminando su ya terminó ya platicamos en la mañana sus siete su séptimo turno de 25 que son de radioterapia estamos confiando en el señor cada día pues todas las cosas que nos pasan que nos sirven para entender que finalmente estamos todos ahí en las manos del señor así que le agradezco mucho y también el día de mañana creo que va a estar cumpliendo años y bueno para mí también es terrible no estar por ahí con ella pero en algún momento volveremos a estar juntos así que por el momento su salud está muy muy bien voy a aprovechar para saludar ya que no tengo la llamada telefónica de hoy viernes 12 está cumpliendo años a da flores también está cumpliendo años a ver si me dan con la lucita ángel andrés rosel también bayron gracias bayron castillo carolina ya que grandes valladares cristiano de lópez élder cerrato y johana noemi ponce josé maría sánchez karen jacqueline martínez karen tatiana almendárez carla irene garcía larisa viga el mendoza luis raúl rodríguez marco tulio larios mario enrique cáceres marvin giovanni turcios que está cumpliendo años hoy así que marvin te mandamos un abrazo a toda la familia turcios ancianos por mucho tiempo en la iglesia hoy consejeros y ayudándonos también allá con los muchachos le mandamos un abrazo a él y a toda su familia a miriam edith torres a nancy sarahí chávez rené david rendón wendy aguilera también yaudet david díaz paz voy a aprovechar los del día de mañana también adriana maradiaga rodríguez alejandro joseo ceguera axel ponce también brian arturo roque claudia patricia barahona cristian jesús gavidia daniel antonio morales daniela zavala line de figueroa david adonay álvarez everson samir cáceres etna sevilla gerson paul padilla mañana paul está cumpliendo años le mandamos un abrazo también a gladia suyapa portillo el mina natalie dieck también irma liliana sánchez jennifer diana smith jorge estuardo castellanos josé ángel aguilar josé ariel peña josé luis cacho arriola cumpliendo años también un saludo para kevin norberto caballero también está cumpliendo años ledvia suyapa santos un saludo para allá para toda la familia de tigo también a leonardo jose coto lorena suyapa ribera margarita sarahí ocampo mercedes torres también llamada mañana también ninosca de ponsen te mandamos un abrazo mi amor que sé que estás viendo ahorita el programa y te mandamos un abrazo aquí todos desde aquí tu casa tu familia también a norma las tenía chacón suyapa del carmen duarte y suyapa doris sortó ahí vamos a carlos del domingo para el prescambio que no tenemos hoy está cumpliendo hoy está cumpliendo años carlos armando colia carlos carlos colia le mandamos un abrazo también a ver si nos tenemos una llamada así seguramente lo habrá pasado una llamada gracias adelante bendiciones aló buenos días pastor si bendiciones pastor yo soy una una muchacha de 26 años tengo un problema personal verdad con mi novio cerca de que no nos entendemos muy bien a veces estamos bien a veces estamos mal me he sentido frustrada agobiada por ciertas situaciones que tal vez él no quiere hacer límites con sus amistades la verdad no sé qué hacer he dejado que ir a la iglesia bueno me ha costado levantarme dios sabe que me ha costado pero hijita porque deja de venir a la iglesia si tu problema es con él es que el problema de ir a la iglesia fue desde antes ya más de como nueve meses creo imagínate bueno te voy a aconsejar la biblia dice porque hay que poner jerarquías lo primero que hay que hacer es llamarle hablarle escribirle no lo primero que hay que hacer es buscar primeramente el reino de dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura pero por alguna situación se alejaron del señor no sólo es no yo no sólo no perdón no sólo sé si sólo tú o también él pero pero si se alejaron del señor las cosas como son cristianos fuera de mí dice el señor nada podéis hacer entonces eso pues conlleva también alguna algún alguna algún aditamento para que estén viviendo como están por otro lado ustedes sólo están ahorita tú dices en un noviazgo entonces bueno ya tú tienes 26 años entonces ahorita están viendo si van a poder vivir juntos y pensar en un matrimonio pero si él no puede poner una una distancia adecuada con sus amistades me imagino que también femeninas entonces si ahorita no lo hace él por lo menos te está mostrando lo que él va a hacer él por lo menos está diciendo cómo se va a manejar y cuál es su estilo de vida y si ahorita que están en la cúspide de su amor ahorita listos como para casarse no lo hace tengo posee por seguro que casados tampoco lo va a hacer entonces sólo piénsalo bien tal vez no es él el que te tome el que te va a tocar tal vez si ya luchaste y no hay nada más que hacer entonces yo diría busca el señor y también el señor te va a revelar te va a revelar no implica que viene un ángel tú misma para veces la revelación también va a llegar por un juicio humano nada más a veces queremos encontrar todo por lo sobrenatural y creo que a veces son cosas de lógica si ahorita que te aman no te respeta no hace las cosas está que no guarda su distancia con las muchachas él por lo menos está diciendo así soy yo si me quieres así sigamos pero si no es que decirle bueno yo creo que ya no intentamos y creo que ya yo tengo 26 años yo pienso en casarme ya y así así seguramente que no entonces es mejor mejor déjalo libre germán no sé si quieres hay alguna otra consulta a ver qué más tenemos pero así tenemos varias consultas aquí por medio del correo y también por facebook dice pastor bueno le bendigo en el nombre de jesús dice pastor el espíritu santo se me ha hablado en varias ocasiones hablándome de la palabra de dios en los siguientes versículos juan 11 40 isaías 54 17 y mateo 24 35 si a ti te lo dijeran qué sentirías yo en lo personal siento que dios me está hablando que debo aumentar conscientemente mi fe para poder ver las demás maravillas de un reino en mi vida pero ahí es donde siento que tengo un problema por decirlo así yo siento que no puedo mentirle al señor y decirle dios tengo fe cuando en mi corazón no la tengo el tamaño de un la tengo un tamaño un grano de mostaza y el corazón la tiene opinión y que dios lo bendiga dice si es que a veces tenemos que entender algo que es importante la fe comienza por la fe pequeña no se requiere una una fe gigantesca si tuviera fe como un grano de mostaza el grano de mostaza es el pequeño es el más pequeño de los granos cuando dice poca fe realmente la mayoría de los textos dice sin fe entonces si faltara fe entonces le tienes que decir señor ayuda a mi incredulidad no le veo que no es que te vayas a ahogar en un vaso de agua ahora cómo hacemos para que venga la fe como hacemos porque la hermana me falta tener fe que consejo le vamos a rodillo los los discípulos le hicieron a jesús señor aumenta no entonces primero pidiéndole al señor que aumente la fe segundo cómo hago yo para tener más fe cómo hago para que venga la fe la fe viene por el hoy por el oír la palabra de dios entonces yo creo que uno tiene que saber cómo alimentar su fe por ejemplo cuando abraham no le venía la promesa y estaba envejecido y quería un hijo dice que él le daba la gloria a dios y entonces así fue produciendo fe gracias señor yo no sé cómo lo vas a hacer pero te doy gracias porque sé que tu palabra no va a pasar tú me dijiste entonces estoy confiado entonces yo creo que por ahí tendríamos que ir pero para poder aumentar la fe jero bueno recuerdo también un pasaje que dice la fe es obra del amor verdad también creo que el amor con nuestros hermanos familiares etcétera también también tiene tiene que bastante que ver todo hay que tratar de alimentarla con todo con todo pero para eso hay que estar anuente y propenso a que la palabra de dios venga de cualquier lado sigamos la siguiente consulta papá nos viene por medio de el correo electrónico dice pastor mi madre de crianza quien es mi tía de sangre ella se dedica a la brujería desde hace muchos años pues yo hace algunos años me casé y junto a mi esposo e hijo vamos a la iglesia a la iglesia que íbamos antes tanto él como yo servíamos pues yo veía y sentía cosas feas dentro de la iglesia miraba imágenes por ejemplo como de duendes cosas feas yo le comenté al pastor y me dijo que eso me pasaba porque por lo que mi madre practicaba yo no participo en las cosas que ella hacía pues yo me sometí a ayuno y oración y aún pasaban estas cosas hace poco nos mudamos y empecé a ir a la iglesia a otra iglesia dice cuando se estaba alabando yo miré una mujer vestida de negro con su cabeza cubierta y no tenía ojos en vez de ojos tenía huecos negros yo me puse a orar pastor pastor que está pasando conmigo hay algo malo en mí como el pastor decía en la otra iglesia bueno yo creo que puede ser que sea un oficio que lo esté que está heredando es un oficio pero que note que el oficio no viene del lado de dios entonces si usted está teniendo esto usted tendrá que decirle señor toda vana manera de vivir heredada de nuestros padres que es vana que no sirve que de las tinieblas yo reprendo si estos datos que yo estoy que usted me está dando son verídicos así como usted lo dice yo creo que usted le tendría que decir señor si es un don tuyo amén porque quiero tener discernimiento quiero tener visión quiero que quiero tener visiones quiero ver en el mundo espiritual pero si no es tuyo yo quiero quedar deshabilitada totalmente si es tuyo habilita lo y si no es tuyo no porque puede ser que sea un oficio que usted sea cristiana sí pero puede ser que sea una herencia un ancestro derivado de una iniquidad como es la brujería para poderla dañar para para poderle dar para que eso fluya en usted pero si no es de dios usted tiene que ser señor si esto no es tuyo porque recordemos que en el libro de los hechos capítulo 2 en el libro de juega el capítulo 2 dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne y habla de tener visiones si son de dios bendecido que lindo que vengan pero si no son de dios usted tiene que deshabilitarlo en el nombre del señor sigamos y bueno para la siguiente consulta solo para recordar también que estamos en oración verdad por caleb verdad que mañana le van a dar algunos resultados y estamos en oración verdad caleb es un niño que tendrá 12 años por ahí y está durante varios años luchando ahí con un cáncer ya amaneció malito de su ojo y hablé con los padres estamos orando por ellos y esperamos que que venga la bendición para en forma de salud para el cuerpo para la siguiente consulta nos viene por medio del facebook dice pastor la lengua son idiomas o lenguas desconocidas ya que un pastor dice que son idiomas tal como el inglés francés alemán porque dice que esa forma de hablar con lengua de trabalengo no es correcto pastor bueno seguramente él no lo ha experimentado y creo que es una falta de respeto hablar de cosas que él también no conoce no ha experimentado lo que sí tiene razón él es que cuando él cuando se dio el derramamiento de pentecostés los oían hablar en su propia lengua y si no recuerdo mal creo que es hechos capítulo 2 en los versos 36 por ahí vamos a ver si lo logro ubicar bien pero vamos a ver entonces o seis no es eso perdón hechos dos seis no es si es hechos dos pero yo quiero ver de dónde lo estaban oyendo entonces hechos dos once hechos dos once a ver si lo déjame ver porque a ver si lo veo aquí así desde el verso desde el verso 6 cuando se produjo ese estreno que tú decías ok empezaron a hablar en lengua mirada entonces pero notemos que dice que los oyeron hablar en su lengua y habían partos medos elamitas habitantes de mesopotamia eso mesopotamia es un lugar que queda entre el río tigris y el éufrates es lo que queda ahora de irak había gente ahí de irak del ponto de asia de frigia de panfilia de egipto también había de sirene sirene se recuerdan ustedes de simón el sirineo ese era africano entonces cretenses esos son griegos árabes entonces vemos que en todos esos idiomas estaban oyendo entonces en el libro de los hechos en el capítulo 2 sí claro que fueron idiomas estoy totalmente de acuerdo pero y cuando se habla en hechos capítulo 12 13 14 los dones espirituales ahí sí no estoy de acuerdo porque no son idiomas humanos hay lo que son son lenguas del espíritu que dice ahí mismo le falta tal vez a leer sobre todo en hechos 14 o perdón en corintios 14 que dice que cuando no hablen lenguas su su intelecto queda sin fruto dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo así mismo dice que tiene que alguien que lo interprete no que lo traduzca que lo interprete entonces se hace el don dentro de la congregación era entonces cuando uno tiene los dos entonces si fuera una lengua y dice así mismo se edifica entonces si yo voy a hablar en griego no me voy a edificar a mí mismo porque no el griego a mí no me deja nada yo no sé griego pero cuando son lenguas del espíritu mi entendimiento queda sin fruto pero dice que en el espíritu estamos hablando no lenguas con otro hermano no estamos hablando estamos hablando el lenguaje del espíritu entonces ahí sí está un poquito mal el verdad también recordemos que eso está profetizado del libro de isaías capítulo 28 verso 11 donde dice que en aquellos días con otros lenguas hablaré este pueblo y ni así me entenderán con balbuceo de labios en otras lenguas entonces empieza a decir isaías 28 11 y más ahí ahí por ahí dice que entonces viene el escritor le como que recibiendo el espíritu santo y ahora que escribo y nuestra biblia dice en línea por línea letra por letra pero en el original no dice así en el original lo que dice es habla sab sabla sab ser sam ser sam entonces el que le escribió dice y esto que es eran como lenguas que era como la profecía de lo que iba a venir hacia nosotros entonces es así lo por lo que está en televisión como salía eso verdad que iban fluyendo las letras y eso es un lenguaje totalmente espiritual bueno así que son lenguas del espíritu tampoco son idiomas de ángeles son lenguas del espíritu para la siguiente consulta dice pastor es la primera vez que escribo el programa dice el diablo es sabio tiene sabiduría o sólo es astuto para engañarnos no usted tiene sabiduría la biblia dice en santiago que hay una sabiduría que diabólica terrenal animal diabólica la siguiente consulta papá dice pastor la iglesia la que asisto es muy grande debido a que es imposible hablar con el pastor muchas veces siento que teniendo tan cerca el pastor cuando predica al mismo tiempo está tan lejos ya que es inaccesible me da tristeza que al hacerse tan grande las iglesias se vuelvan todo tan tan impersonal que debo de hacer con ese sentimiento que tengo tal vez lo deberíamos de corregir en algo es que aquí entre entre ese problema que la iglesia crece crece y por ejemplo si tuvieras voy a tomar como que eso fuera para mí si tuvieras la agenda entonces estoy aquí es de la mañana atendiendo y hoy que me toca predicar sigo atendiendo toda toda la tarde entonces no se le puede atender a todos entonces lo que ese problema que entre comillas tú llamas sin personal la iglesia debe de entender también que no sólo se trata de hablar con el pastor sino que hay delegaciones de autoridad pastor pero eso se lo está inventando usted para quitarse el problema de encima no no el que para quitarme el problema de encima ya hubo un hombre que se llamaba jetro y jetro llegó y le dijo en el libro de éxodo capítulo 18 a moisés moisés te miro con tu escritorio que pasa todo el día viendo a todos los que atiendes sabes que moisés delega en hombres fuertes en hombres sabios delegan hombres de toda tu confianza en hombres capaces que puedan atender y algunos van a poder atender hasta mil personas porque son muy capaces otros sólo van a poder atender 100 otros sólo van a poder atender 50 y otros sólo van a poder atender 10 entonces tienes que tener una delegación para que se puedan atender todos el problema no de todas las iglesias pero de la gran mayoría es que todos necesitan hablar con el pastor entonces lo que estás haciendo es menospreciar a los delegados te voy a dar el ejemplo clásico cuando jesús vino a la tierra y no lo querían recibir que dijo él el que no me recibe a mí no recibe al que me envió yo no vine sólo porque yo quería yo vine porque el padre me ha enviado ustedes quieren hablar con el padre ustedes quieren hablar bueno ellos no con los judíos no decían padre ustedes quieren hablar con jehová entonces si no me reciben a mí entonces no van a tener a y hw h ya ve ya hue como se le diga o el eterno o hashem yo no sé cómo le di cómo le dirán algunos o algunos que tienen la creencia mesiánica o judía pero cuando jesús vino les dijo si ustedes no me reciben entonces no están recibiendo el que me envió que es adonai que es hashem como ustedes le quieran decir entonces de la misma manera ahora el problema que se vuelve impersonal es porque la oveja sólo quiere hablar con el pastor no respeta las autoridades que hay delegadas pero si pudiéramos entender que todos son 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 parte del cuerpo entonces la rodilla va a ser difícil que se logre entrevistar a menos que la traigamos por aquí cerca para que hable con la boca pero la rodilla quedó en otro lugar entonces ubiquémonos dentro de las congregaciones el crecimiento es algo hermoso entonces tú me estás diciendo es que el crecimiento nos hace impersonal entonces si yo dijera entonces no hay desarrollo si no hay crecimiento no hay desarrollo entonces yo creo que que vemos que debemos de ver cómo es que se va haciendo toda la toda la estructura el pastor claro que va a atender el pastor atiende yo creo que trato de cumplir con mi labor porque el que no cumple con su labor va a estar tener va a tener que llevar un rótulo aquí soy el pastor soy el pastor pero el que está continuamente fungiendo no va a tener que estar defendiendo su su función entonces creo yo que debemos de entender que hay personas que están delegadas ahora ahora puede haber un lío que las delegadas tampoco quieren atender entonces eso sí entonces ahí sí hay un conflicto entonces a la iglesia donde tú vayas dile pastor usted delega pero los delegados nunca pueden atender entonces uno cuando llama a un anciano le dice querer y poder no sólo es querer ser anciano no querer y poder enfrentar todas las responsabilidades que se llevan y incluso padre y héctor del consejo y le dice los casos especiales ya los casos especiales los casos que ellos no pueden entonces que vengan a ti moisés entonces el crecimiento es precioso yo creo que vamos creciendo nosotros va creciendo la iglesia este y entonces si hay caso que puede atender el anciano que puede atender el consejero que puede atender el ministro se desgasta menos el pastor y hay casos especiales decir bueno este caso si es del pastor conforme a lo que este es conforme a lo que hasta donde llega también la capacidad de ellos bueno esto no lo puedo solucionar pastor le cuento yo ya lo atendí ya vi y hasta aquí llegó yo entonces ya llegará el pastor a decir por lo menos dar un consejo y al final también tengo algo que decir que si la gente leyera más la escritura consultaría menos con el hombre no estoy diciendo que no consulten claro si este este programa es para eso pero yo quiero incentivar los yo no quiero ser seguidores yo quiero ser líderes yo quiero hacer que la gente cada día conozca un poquitito más del señor tenemos una llamada una llamada adelante bendiciones bendiciones estoy para servirle adelante bendiciones estoy para servirle adelante le escucho con todo gusto no se preocupe yo me llamaba más porque yo tengo que pasando por una situación algo difícil y no sé cómo o sea ya ya he hecho lo que he podido hacer y no respuesta no sé cómo hacer yo estoy casada con mi esposo hace como cuatro años ya tenemos que estar casados yo soy mayor que el cinco años tenemos una hija ambos seamos a la iglesia pero mi esposo donde dentro de un año para acá me dijo que no me amaba y se fue de la casa y se fue y la mamá fue a sacar las cosas de la casa ahora es que yo siempre siempre he intentado he hecho mi labor de reconquistar lo de de amar su atención decirle que si en algo le falle lo podemos arreglar con todo cometemos errores y cambiamos por él dice que no y me ha lastimado bastante me ha despreciado y el problema es que yo hago lo que puedo por salvarla es para ayudarle porque digo que junto podemos salvar nuestro matrimonio y dice él que no porque no me ama y ya no dice que él no no regresa conmigo el que fue de la casa y ahora es que el ando trago tiene otra muchacha en una relación tiene una relación hasta la público en facebook yo la miré pero yo decidí borrar esto de borrar mi sección de facebook porque eso me estaba lastimando me hiere bastante yo sólo dije a él no te imaginas el daño que me estás haciendo ella también supuestamente la muchacha va a la iglesia yo no la conozco pero yo digo que la mayor parte de nuestro problema es la distancia de edades de un principio antes que nos casáramos donde éramos de novio él lo sabía lo planteé sabía lo que había pasado y él aceptó todavía y yo también y yo pedí casarme con él tenemos una hija ahora él vive con la mamá teniendo una relación la mamá lo apoya le dice y me dice a mí qué voy a hacer luego yo nunca le he hecho de un escándalo ni faltarle el respeto a él siempre me mantengo en mi lugar entiendo la iglesia cuidando de la niña la niña me la cuida la mamá de él pero él no me ayuda con nada de los gastos de la niña desde que empezó donde se cambió de trabajo hace poco él no me ayuda con la niña qué edad tiene él y yo siento él mi esposo tiene 25 años yo tengo 30 claro claro yo tengo 30 y 25 y él mira que yo todo lo que yo he hecho por salvarlo se va a ser detallista cariñosa le hablo como está no lo no lo desespero o sea no lo frustro ni nada por lo tanto le voy a demostrar de que cuánto te amo y porque en verdad te amo estoy todavía un año ya de habernos dejado y sigo luchando por su amor porque tenemos una hija y porque te amo porque hicimos unos votos anteriores y con esto no se juega y le he pedido ayuda a la mamá ella no hace nada en la iglesia donde nos congregamos también pedí ayuda ya él dice que se fue y que ya no quiere por alguna cosa que tú le has hecho no simplemente él dejó de amar me dice sólo la primera vez que se fue de la casa me dijo que ya no me amaba y que será todo me dijo que que ojalá me encontraron mucho más adelante que me amara porque soy una gran mujer ambos trabajamos ambos llevamos los gastos de la casa pero desde que se hace cuánto se casaron hace cuánto se casaron hermana hace cuánto se casaron hace cuatro años hace cuatro años ya tenemos una hija de tres años sí claro bueno dice que no pasó dice que no regresa conmigo nada dice siempre he mantenido con la mamá de tratarme llevarme bien gracias a dios lo he logrado pero dice que siempre hay cizaña ahí porque me comentan las personas que nos conocen de lo que ella dice y cuando usted se casó cuando usted se casó cuando usted se casó con él él era de esa manera no pasó no pasó él no era así para nada ya no está yendo a la iglesia él se alejaba de la iglesia él él dice que me dejó después que se devolvieron porque se me dejó al gusto sacando otras conclusiones que yo no era que no lo atendía que no hacía nada y ambos trabajamos estuvo sin trabajo un buen tiempo pasó yo llevaba todos los gastos de la casa y él cuando yo llegaba siempre con sus amigos en la casa jugando play yo tenía que ir a traer a mi hija hasta allá donde me la cuidaban a veces con la lluvia bajo la lluvia me tocaba girar a la bebé cuando se quedaba durmiendo yo le decía me iba a ir a dejar la niña él me decía no llévela usted o sea estaba totalmente nada que ver con el hombre que yo me casé con el hombre que tuvo un año atrás de mí para que yo se quiera ser tu esposa y para que me venga a hacer esto a estas alturas la verdad fue bastante dolido y no sé qué hacer si hijita bueno voy a no sólo aquí voy a escuchado y voy a tratar de aconsejarle algo aunque vemos que se casó con un niño eso fue lo que pasó entre todas las cosas se casó con un niño y le digo no a veces hay hay gente que los 21 años ya está bien listo como para casarse pero me parece que usted trabajando y él jugando play con los amigos en la casa me parece que se casó con un niño lamentablemente pues nosotros no estamos para provocar ningún ningún divorcio usted lleva un año tratando de esperarlo él usted dice que ya tiene otra persona si no le escuché maldico que iba a la iglesia la otra persona no hay mayor abominación que he visto yo en estos años de ministerio mayor abominación que he visto que dejan a la mujer y van a una iglesia para empezar de nuevo con la otra será que dios no va a perdonar le preguntan a uno y eso no se puede cómo van a poder cómo cómo pueden hacerlo yo creo que tal vez ni convertidos están verando que es un espíritu de religiosidad porque para mí aquí no hay una mayor abominación que eso ahora usted tendrá su su umbral de dolor usted tendrá su su límite hasta dónde podrá llegar por mí que lo siga esperando hasta donde usted pueda donde usted llegue usted ya lo espera un año tal vez en algún momento dígale bueno platicamos por última vez sólo venía encima aquí porque si él le dice que no la ama porque tiene otra eso ya por la edad que él tiene es eso verdad es eso parece que al no ver que toda la responsabilidad la tenía él pues se confió verá pasaba sin trabajo ahí está jugando con los muchachos en lo que usted todavía ni siquiera le dice que le va a acompañar a traer a la niña no que él mismo le dice que lo haga usted de tal manera que me parece que es que está con casada con un niño entonces tomen nota todo lo que se van a casar de estas cosas por favor la hermana dice pues parece que ahora ya él sabía que llevaba cinco años y ahora le está pasando factura tomen nota porque se casan así por favor porque uno se lo dice tuvimos ya varios casos en lo que les hemos dicho hasta con ancianos hay la diferencia le va a pasar factura seguimos la diferencia le va a pasar factura y claro al ratito está ya todo eso y que está por mí usted tiene toda la razón para poder tomar una decisión de dejarlo entiendo que usted no quiere dejar lo que usted quiere luchar lucha entonces hasta donde pueda y cuando ya haya un cansancio y cuando ya llegaste a su límite creo que la biblia la autoriza para que comience de nuevo su vida porque me parece que él ya cometió adulterio según usted me lo está diciendo y eso eso ya está muy duro yo creo que le puede decir mira hasta sabiendo que andas con otra te estoy dando la oportunidad de que comencemos de nuevo pero si él le dice que no dijita el amor no se puede mendigar hasta donde usted llegó usted tiene un umbral de dolor hasta donde va a aguantar por lo demás tendrá que tomar sus decisiones muy lamentable el caso y una abominación que estén tratando de hacer eso por otro lado queriendo buscar ahora una otra hermana más jovencita le aseguro que la otra va a ser más jovencita porque él también tiene ese problema él también tiene por ese problema y el problema de él siendo niños que ni se va a hacer se va a sentir peor si usted gana más que él va a ser es terrible bueno sigamos que bueno para la siguiente consulta tenemos varias consultas aquí por medio del correo electrónico dice pastor tengo una inquietud ya que yo no me crié con mi verdadera madre quien me crió fue la hermana de ella con una tía sí o sea mi tía es decir que mi mamá se metió con el esposo de su propia hermana quien tuvo un corazón bello para criarme el problema es que yo trato de honrarla como dice la escritura pero ella no se deja querer siento que me rechaza para ella sus hijos son los que ella crió para mí es difícil amarla pero intentó acercarme pastor y no sé cómo ya pero entonces es un problema ahí dentro de la familia ella tuvo que ver con el esposo de su hermano con su cuñado y entonces la madre no la pero la esposa del cuñado la la ha criado claro entonces tal vez y la madre y la madre ya no la no se sabe nada la madre aquí yo es que yo no sé la edad que usted tiene pero si usted ya es mayor de edad entonces podrá mejor retirarse porque me parece que si eso es así la cada vez que la mira usted su tía la está viendo le va a recordar el problema que tuvo su esposo al meterse con su hermana verán por un lado por otro lado puede ser que usted sea muy jovencita y todos los jovencitos en algún momento piensan como usted de que no me quieren nadie me comprende yo soy el más chiquito yo soy más si el más grande llega está en esa por eso quisiera saber qué edad tiene a ver si les escribe para que nos diga la edad porque si es por jovencita todos pasamos en algún momento que no me quieren a mí todos me agarran de de mí nunca me compran ropa nueva solo a mis hermanos yo soy el que hago los mandados a ellos si los quieren a mí no me quieren ellos son buenos estudiantes yo soy malo entonces hay un momento verdad en medio de la juventud que así se piensa pero si usted ya es mayor de edad entonces también tiene que entender que la persona que le que la cubrió como madre tal vez sólo guarda un mal recuerdo verdad puede ser también eso que ahora un mal recuerdo no sé odillo si tú quieres decir algo yo creo que yo entiendo la pregunta este que su mamá ella no se creó con su mamá porque su mamá se metió con el esposo de su tía entonces la tía con un gran corazón a pesar de la falta de su esposo pero la tía tendrá de esposo al eso sí no dice ahí pero tengo entendido que la crió pero ella quiere aún con lo que hizo su madre su madre biológica honrarla y su madre no lo permite no es la tía la que no se deja honrar germán hoy la madre dice que bueno dice bueno mi tía es decir que mi mamá se metió con el esposo de su propia hermana verdad ok quien tuvo un corazón bello la hermana verdad la tía en este caso la ofendida la ofendida tuvo un corazón bello para criarme el problema es que yo trato de honrarla como dice la escritura pero ella no se deja querer si es la tía la que nos deja honrar hoy en la tía que ha fungido como madre verá porque entiendo que que la el esposo de ella tuvo que ver con la hermana de ella entonces ella como que dijo que el esposo ahora déjenme déjenme el niño o la niña o la hermana o el hermano no sé quién es para que se la tengan aquí entonces ella sí es hija de este señor pero no es la mamá la tía no es la mamá o sea la tía por eso les digo pero no nos dice ella que puede ser otra persona parte de hacer otra hermana no sé puede ser no sé si es el esposo de la de la tía la que tuvo el problema con la mamá con la verdadera madre de ella así que es algo tan no pues yo creo que es comprensible como decía esto en un principio que tal vez no sea el mismo trato porque siempre le trae a memoria el momento de que no solamente su esposo falló sino que su hermana igual verdad por lo que entendemos verdad otra de las cosas que que vemos es de que el afán de ellos a que a esta maestra muchacha si es ella primero le falló su esposo pero lo más terrible es que con la mujer que le falló de su propia hermana entonces pero su el afán de ella y creo que la consulta va aquí es que la ella no se deja honrar no se deja querer que hago pastor verdad esa es la consulta entonces yo creo que ella está cumpliendo porque porque al final la biblia no dice si se dejan querer honrarlas o no verdad entonces pero que ella entienda también verdad creo que lo entiende papá porque ella ha dicho ella con un bello corazón a pesar de todo esto me ha criado entonces pero el afán de ella es saber cómo puede honrarla que le puedes aconsejar tú para que honrarla por bueno yo creo que honrarla es que la trate bien la respete sabe cuál es una honra pero de las mejores que hay no a veces no son tanto los regalos como la obediencia yo estoy cumpliendo años y entonces vienen mis hijos y me regalan un reloj que me regalan una biblia pero son son desobedientes realmente ya uno yo valoro más la obediencia bueno que decía la escritura antes que los sacrificios está la obediencia entonces dices como si lo atrás si lo trabajamos de esa manera una forma de honrar a su tía es obedezcala obedezcala a su tía mamá obedezcala lo que ella diga está bien y obedezcala porque la carga que lleva es diferente la carga que lleva sus propios hijos y el error de su papá y el error de su esposo con su hermana es un dolor terrible si ya lo pones tú en tu familia a ver cómo lo armó qué fue lo que pasó entonces es tener una de este señor es tener una hija con la con la hermana de tu esposa y también no sé cómo lo ves pero creo que la salida no es decir bueno entonces apártese porque merece honra la ella toda la toda la honra posible si porque ni siquiera es una niña que viene de afuera no no que es una niña que viene de muy adentro y yo no sé si todos saben eso tal vez la tía lo ha tenido que esconder o sea su su la que ha fungido como madre al final es más madre la que cría que la que engendra que la que da luz en la que se convierte en más de la que cría por eso muchos tienen su mamá pero la abuela es la que los ha criado pues a la abuela le dicen mamá así que honre la yo digo que pero pastor refíjese que le quiero dar besos no se deja fíjese que le quiero dar una perfume no quiere entonces ustedes es el o si ella tal vez no es tan expresiva déjela pero la obediencia la obediencia la obediencia es la mayor honra que hay yo creo que a dios también le gusta que sea la obediencia y uno de padre le gustaría la obediencia yo como si hablo como padre espiritual mejor la obediencia que me están regalando lapiceros si me digan aquí allá y no hacen caso mejor yo prefiero la obediencia germán perdón me llama la atención que ya dice bueno no se deja querer y todo verdad pero qué mayor muestra de amor verdad que la que hizo la mamá verdad entonces que ya tenga la plena certeza de que cariño y amor siempre ha habido ahora tal vez lo que cuesta es simplemente demostrarlo pero bueno eso es lo que lo que pienso si quieres avanzamos ok para la siguiente consulta dice hermano mi pregunta es a qué se refiere la palabra cuando dice que tendremos poder para hoyar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo en lucas 10 19 quienes son los escorpiones pastor alguna figura escorpiones serpientes nuestros enemigos sí claro son es que recuerde que hay una representación aquí en la tierra con lo celestial en el salmo 22 cuando aparece que el señor está en la profecía que como iba a quedar el señor cuando lo iban a crucificar entonces dice que había jauría de perros habían leones pero pero no son literales son espirituales porque se llama jauría de perros porque esos espíritus andan juntos andan andan juntos como que son perros todos juntos entonces como por eso cuando se habla de la langosta la langosta es un enjambrador entonces es porque van juntas es porque van a atacar en conjunto entonces escorpión y serpientes son figuras de espíritus malos que atacan y que nos han dado la autoridad dice he aquí os he dado autoridad para hoyarlos para reprenderlos para atarlos para ligarlos y para destruir bueno queremos recordarle que este domingo tenemos a partir de las 4 de la tarde también hay un tema que se llama el avivamiento árabe a tenemos llamadas de luego voy a aler un poquitito tenemos llamada adelante le escuchamos bendiciones hola bendiciones pastor bendiciones adelante le escuchamos aquí encantado verlo muchas gracias hermano la pregunta mía es la siguiente cómo hacemos nosotros para poder tener una reunión con usted yo soy parte del servicio de taxi y nosotros queremos obtener una reunión con usted el día tiempo con todo gusto entonces hemos hablado con el anciano hemos tocado muchas puertas y no se ha podido hacer bueno yo quisiera que usted tenía tiempo de estar haciendo esta llamada y no me podía caer bueno pues fíjate que ya te cayó entonces yo te puedo dar una respuesta con todo gusto ninguna vez que sea planificado ya que tú ya hablaste con el anciano ya podemos hablar ya tenemos todo eso para hacerlo no sé si tú eres por ti mismo o representas a varios más lo único que te quiero decir yo antes de que vengas a la reunión con todo lo que tenemos es primero que el servicio que queremos dar a nuestros hermanos no sólo es un servicio de buses que también ya lo hacemos ya nos hemos venido arreglando y para arreglarnos con eso nos tenemos que arreglar con los precios porque nosotros somos un lugar donde hay una iglesia entonces si tú si tú tienes tu taxi entonces hay un lugar para poder atender los taxis pero si van a hacer taxis que están ordenados con el permiso de la iglesia tiene que ver tu tarifa como me llamaste en público te contesto un poquito en público para que sepas de lo que vamos a hablar porque si respetamos las tarifas para ayudar a los hermanos está bien pero tal vez tú no seas el caso pero entonces si me han llamado otros que me dicen así pastor fíjese que hay que ver qué taxis ponemos porque me sale mejor llamar un taxi de afuera y esperar que se vacía toda la iglesia que pagar los taxis que que de pronto vienen a la iglesia porque cobran muy caro entonces seguramente tú no eres de eso sólo te lo digo para que en la reunión vamos a hablar con olman seguramente no puedo en esta semana que viene te mentiría y no no quiero porque estoy en público decirte algo para quedar bien y que todos oigan no voy a poder esta semana pero si si vuelves a llamar y me dejas tu número ahí también podemos al final del programa platicar y también tu nombre para saber si estás tu nombre y tu número para saber si estás en los listados ya o quieres ser uno de los nuevos que vengan entonces también hay un número reducido no todo el que tenga no todo porque el que tenga voz lo voy a poner obviamente es usamos labra el brazo extensivo de un hermano que se encargue eso te imaginas yo viendo los buses que hay que ver que entre todos ni siquiera boten el aceite dentro de todo lo que tienen aquí igualmente con los taxis el problema con los taxis ha sido que los que entran cobra muy caro entonces si vas a entrar en el equipo si primero si hay espacio porque puede ser que no hay espacio y que te tengas que esperar cuando alguno ya no esté para entrar segundo en la tarifa va a ser importante yo creo que los obreros tienen su salario pero tampoco aprovecharnos de que los hermanos van saliendo a mí me han me han llamado pastor hay que ver los taxis porque prefiero que se vacía la iglesia llegar tarde esa es una cosa viejo también otra de las cosas que seguramente vas a hablar es que es hervida en el parqueo y los que nos tiran los carros también en algunos casos son los taxis entonces entonces también es difícil tal vez el hermano no es pero de todo eso seguramente que vamos a tener y qué bueno que lo toquemos cada uno lo vamos a tocar para para hacer de la mejor manera porque aunque sean parqueos en la casa de dios y la gente que va para allá es son los hijos de dios y a mí me toca defender y por otro lado puede ser que el que me llame sea un hijo de dios entonces qué lindo que lo que lo podemos hacer de esa manera así que esta semana que viene no te voy a poder atender pero me gustaría que llamaras o si no sabes que llama al 25 56 37 00 ese ya no es no entra aquí la llamada no que directamente ese teléfono en la iglesia de cristo de venecer me dejas tu nombre me dejas tus datos me dejas tu número y trataré de llamarte hoy al final del programa a ver qué más tenemos para la siguiente consulta dice pastor hace un tiempo escuché hablar sobre la ciudad del agua que con que con un mente le dicen la atlantis pero no recuerdo si hay algo bíblico acerca de esto con un hombre de atlantis no hay no hay pero allá en el libro te recuerdas tú que profeta es de quienes no parece que es ese quien lo jeremías que habla de una ciudad y que le profetizan que que se hunde y nadie la va a poder en nadie la va a poder encontrar y claro que se las de las subió el abismo dice a ver lo voy a tratar de buscar porque si dice como tú dices que nadie lo va a poder encontrar creo que nadie la va a poder encontrar aunque la buscar en creo que dice creo que era 26 pero pero quiero quiero buscarlo me sale 34 a ver es gente de mar dice creo que está en el 26 será vamos a ver voy a buscarlo voy a buscarlo será un tendero de medio o sea entonces todos los príncipes desenterán sus tronos se quitarán los mantos bueno prometo buscárselo porque creo que está aquí ahora también costas a causa de su final bueno voy a buscarlo según yo es en ese que el 26 lo voy a lo voy a buscar germán si quieres me da la otra en lo que estoy luchando aquí por encontrar esto en ese que el 26 bueno para la siguiente consulta nos viene por medio del facebook dice pastor mi consulta es se puede bautizar aún si sin estar casado yo me quiero bautizar para servirle al señor pero en la iglesia me dicen que me tengo que casar primero pastor que hago es que sólo no no vayamos a caer en en burocracia que entonces voy me puedo utilizar se tiene que casar voy hermano me puedo casar se tiene se tiene que bautizar pero entonces del bautismo lo mandan a que se case del que el que se case que se bautice yo creo que eso al final va a ser cuestión tuya de una responsabilidad como hijo de dios si te casas o si te bautizas mañana cabalmente hay bautismos de los que tienen la intermedia de que están trabajando perdón en corderitos del equipo los equipos de los miércoles pero si te vas a bautizar entonces tiene la responsabilidad más que con el ministerio con el señor de correr al arreglar tu situación para que la gente de nuestros hermanos entiendan no que se tenga que casar sino ya vive con alguien y no está legalmente casado entonces como ya vino el evangelio se da cuenta que ahí está viviendo en fornicación entonces lo que tiene que hacer es arreglarse entonces lo que le salga más rápido si es arreglarse entonces saca todos sus procedimientos para para ir a la municipalidad y que un abogado lo case pero es que todavía no tengo un hotel no tengo esto pero por lo menos hágalo hágalo la parte legal el casamiento hágalo con un abogado y luego ya después arreglamos lo demás pero también no por eso va a aprovechar dejar de bautizarse entonces se bautiza y corre para eso ahora ahora es responsabilidad suya si se bautiza y luego no nunca no hace los trámites para casarse sigue viviendo en fornicación me parece que entonces juan el bautista le diría a quienes enseñó que con un chapuzón van a quedar fuera de la ira de dios no se tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento yo creo que una de las cosas importantes que hay que aprender a entrar y aprender a salir verdad por ejemplo no le dijeron cómo tenía cómo podía entrar con su familia le dieron el orden de cómo tenía que salir y en el agua entramos con pecados y todo y salimos como una nueva criatura entonces la creo que la persona que está en unión libre que es la frase que se usa que bíblicamente no la tenemos pero este hay muchos casos del caso de que su esposo no quiera casarse que ella sí pero que su esposo no entonces ahí puede bautizar claro que pero en caso de que no estén casados y decidieron ya llegó el momento el bautismo es mañana pastor y no estamos casados pero estamos hablando todo ya claro que se bautiza porque entró bien y va a salir bien perfecto me gusta me gusta muy muy bien dicho sólo voy a leer si lo encontraste tú donde el contraste es aquí el 26 16 para abajo sí claro a verle lo que dice bueno dice en el 16 dice entonces todos los príncipes del mar desearán descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán su ropa bordada de espanto se vestirán se sentarán sobre la tierra y temprarán cada momento y estarán atónitos sobre ti bueno dice y levantarán sobre ti y te dirán cómo pereciste tú poblada por gente de mar ciudad que era alabada que era fuerte en el mar y ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban dicen aquí la que tú decías ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída que verso es ese 18 si las islas que están en el mar se espantarán dice aquí porque así hecho que va el señor yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que no se habitan haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán dice cuando haga subir sobre ti es el océano y te cubran las muchas aguas entonces te harán descender junto con todos los que descienden a la fosa al pueblo de antaño la gente están allá abajo dice te haré evitar en las partes más bajas de la tierra y en la ruina de antaño junto con los que descendieron a la fosa para que nunca más seas habitada ni te establezcas en la tierra de los de los vivientes verso 21 te convertiré en espanto y dejarás de existir serás buscada pero nunca más serás hallada dice el señor entonces del 16 al 21 en ezequiel 26 pues fíjate que tenemos un poquito de explicación acerca de la consulta de lo de la tía a ver cuéntame pastor tengo 35 años mi madre verdadera es la que me rechaza es decir quien me crió fue la hermana de mi mamá mi tía quien era esposa son dos hermanas y me amó más mi tía quien me crió que mi propia madre quien me rechaza le llamo y no me responde el teléfono por whatsapp nada una vez nos peleamos a puño con mi propia madre ya que ella me detestaba y mi tía madre verdad siempre me aconsejó buscar a mi verdadera madre a pesar del daño que ella le causó al meterse en su matrimonio mi tía madre me amo me amo hasta el último día de su vida y verdadera ya murió ya murió el último día de su vida y verdadera nada bueno entonces ahorita ya ya estamos un poquito más claro verdad que entonces como decía odilio la que no se dejaba honrar era su verdadera madre y entonces sabe que al final perdónela lo voy a decir porque primero para que usted esté tranquila pero si ella cada vez que usted llega la va a detestar entonces tal vez no la va a poder honrar tocándole sus manitas o tocándole su rostro haciéndoles algo en su pelo tal vez no se va a dejar ella pero me parece que ella en su en su interior no se perdona todavía lo que le hizo a su propia hermana con su cuñado y que al llegar usted en lugar de pedirle perdón a usted lo que hace rechazar la para no eso creo que se es ella eso le le martiriza que habrá hecho su verdadera mamá no nos cuenta usted que pero pero seguro que le quedará a usted como cristiana perdonar la verdad sólo que fue un error que que no es lo mismo que haya quedado embarazada de otra persona que no es familiar pero de un familiar y sobre todo el esposo de su hermana eso es lo que a su verdadera mamá le daña internamente es la vergüenza que ya lleva es una vergüenza tal vez ya recibir a cristo de corazón y confesar a sus faltas sería la única manera de quitarse eso de encima y ahora también puede tener un sentimiento de culpabilidad porque ya no está ya no está su hermana entonces se murió la hermana que era su tía mamá entonces es como como honrarla cuando cumple años mándele un perfume cuando quiera mándele un regalito hasta ahí va a poder llegar si a siempre que llega no le abre la puerta la saca le dice cosas porque se agarraron a golpes usted como cristiana cumpla tal vez tratando de comprender y soportando la violencia que ya tiene obviamente no puede estar de cerca pero cuando pueda mandarle un regalito pastor si se lo manda lo tira eso ya no problema suyo usted déle usted por lo menos honre la de esa manera un grave grave problema grave situación bueno voy a leer los que van a cumplir años este domingo 14 de septiembre y recordamos que este domingo tenemos nuestra reunión a partir de las nueve de la mañana vamos a presentar niños ese día por la mañana y por la tarde si yo no lo permite tenemos un tema que se llama el avivamiento árabe queremos saludar a de la pérez alberto rosales orellana alejandra maría human sor ana patricia martínez boris giovanni lópez carmen ismel da gaviria claudia caballero de suárez diana michelle báez también a dilcia y emilie duarte de hernández dominga de jesús dora alicia roque de rosa leonora alicet ulloa el día ser javín el bir emilia sarahí álvarez fanny patricia pineda franklin alberto rivera gladi son dina robles gloria esther brisuela irma concepción rodríguez un saludo también para javier arnoldo calcón calona jennifer casandra reyes jenny y amilete hernández jose víctor alvarado karen melisa martínez carla cálix soazo de chavarría carla vanesa castro kenia beltran también a lenin mejía lohan lohan y soad buto también a maría josé ochoa maría otilia soazo maribel guerra también alicet morales melgar nidia cristo rodríguez olivar giovanni mejía todavía tenemos un par más aquí a rosa velásquez sandra angélica romero sandra patricia cabrera de ríos vicenta power le mandamos un saludo muy especial porque es una hermana que conocemos desde hace muchos años y a yesenia yadira peña hoy sí estamos ya saludamos a todos carmen cuéntame la última consulta para cerrar bueno papá la última consulta nos viene por medio del correo electrónico nos escriben desde desde méxico y dice pastor habrá alguna forma especial de orar por el problema de microcefalia o problemas de cerebro soy cristiano y mi hija está diagnosticada así desde su nacimiento ahora tiene cinco años y todavía no no camina dice aún no camina ni habla mi esposo y yo estamos tenemos fe y esperamos en un milagro de parte del señor si la fe puede mover montañas la fe la convicción de lo que se espera es lo que uno uno quiere ver con sus ojos espirituales para luego verlo con los ojos materiales así que vamos a hacer una palabra de oración padre en el nombre de jesús mira a tus siervos con el deseo de ver un milagro sobre su hija para ti no hay nada imposible nosotros creemos señor que para ti eso es sencillo padre ahora pongo también a estos a estos padres de esta de esta niña para que puedan tener fuerza puedan tener paciencia y esperar en ti en el nombre de cristo gracias amén y amén queremos agradecerles a todos aquellos que han estado con nosotros aquí en este nuestro programa le recordamos una vez más que un día viernes como hoy tenemos una otra reunión a partir de las 6 30 de la tarde y también que este este domingo estaremos a las nueve y a las cuatro de la tarde por hoy muchas gracias y que dios les bendiga porque sembrando la verdad se marchita el error ministerio se ven a ser honduras presentó a ustedes contacto apostólico con el apóstol doctor germán ponce si desea comunicarse con nosotros escríbanos a apostol arroba vencer punto hn que el señor continúe bendiciéndole ministerios se ven a ser prosperados por la palabra